El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, afirmó que estos son tiempos de unidad y de construir por medio de la política y no de divisiones, esto ante la postura de la llamada Alianza Federativa que busca cambiar el pacto fiscal. Pues se está recibiendo este tipo de recursos y nosotros creemos en el instrumento de la política para construir, siempre atraponiendo las coincidencias, dejando a lado las diferencias, y ahí están los resultados, hoy Oaxaca crece al 3% por cuarto año de manera sostenida, es el estado que más ha reducido la pobreza extrema, somos el tercer estado con mayor recuperación en el empleo hoy en el país, estamos en semáforo amarillo.